Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hermanos y hermanas, bienvenidos al Viacrucis de la ciudad de San Cristóbal 2020. Les saluda el padre Jovan Pacheco para acompañarlos en este camino a la cruz. Desde el estudio multimedia del diario católico, originando la señal radio Natividad. Y agradecemos a todas las emisoras que están unidas en este momento de oración. Por el Táchira, por Venezuela y el mundo. Pidiendo a Dios que nos libere de esta pandemia. Teniendo nuestra disposición para participar allí donde estemos. En nuestro hogar, en nuestro altar, junto al crucifijo. Encendiendo una luz para participar con verdadera devoción. Pidiendo al Señor que bendiga nuestro hogar, que bendiga nuestra familia. Que nos proteja de todo mal y peligro. Les invitamos a participar y a estar unidos. A vivir cada momento del camino de la cruz. Unidos a los dolores de Jesús. Para también morir al pecado y resucitar con él. Damos la bienvenida a Monseñor Mario Moronta. Obispo de la Diosa y de San Cristóbal. Quien introduce y motiva el inicio de este Viacrucis de la ciudad de San Cristóbal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Comenzamos el ejercicio del Viacrucis. El Viacrucis en nuestra ciudad de San Cristóbal. Y nos ponemos en actitud de oración para así acompañar al Señor por el camino del Calvario. Es un camino duro y estrecho. Pero que conducirá a la realización del evento que transformará la historia de la humanidad. Allí, al final de ese camino, se cumplirá la promesa y se hará la nueva creación. Se iniciará la salvación de la humanidad. A lo largo de su ministerio público, Jesús fue anunciando que debía padecer y entregar su vida para dar así la salvación de los hombres. Ha llegado el momento. Pocas horas antes, el mismo Jesús había instituido el sacramento de la nueva alianza, la Eucaristía y el sacerdocio. Y terminó de anunciar lo que iba a suceder después. En ese momento, con tanto ardor y emoción, les habló a sus discípulos más allegados para anunciarle que había llegado la hora tan esperada. En esa hora, el Padre le daría gloria a él para que se reflejara a sí mismo la gloria del Padre Dios. En su oración sacerdotal, Jesús reconoce la voluntad del Padre. Reconoce la misión que él ha recibido de ese Padre. Y dice, ahora tú, Padre, dame gloria junto a ti. La gloria que tenía junto a ti antes de la creación del mundo. Es contradictorio a los ojos y a la mente del mundo. ¿Cómo va a darle gloria si hacia lo que se encamino es hacia el suplicio de una muerte horrenda en la cruz? Sin embargo, es así. La gloria está en el acontecimiento pascual que se va a realizar. Será inmolado el Cordero Pascual y luego triunfará con la resurrección para dar la vida nueva a todos y capacitarlos para que se conviertan en hijos de Dios, Padre. Jesús, tremendamente humano, se manifiesta con la gloria divina en su muerte y resurrección. Ha llegado la hora de la glorificación. Nosotros vamos a revivir ese acontecimiento que supera toda dimensión histórica y humana. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para dejarnos guiar, no por simples sentimientos humanos, sino sobre todo por la gracia de Dios y unamos nuestras personas a la de Jesús que carga con su cruz, que es clavado en ella y desde donde vence a la muerte y a la oscuridad. Emprendamos el camino siendo sirineos de Jesús y con la esperanza clara en que el fruto de la redención lo alcanzaremos al final de nuestra existencia terrenal. Damos inicio al camino de la cruz, reconociendo que somos pecadores necesitados de la misericordia del amor, de la misericordia del Dios que es amor. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Madre de Dios, a todos los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Todopoderoso. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Continuemos en actitud de oración. Con esta motivación de Monseñor Mario Moronta, vamos a disponernos a hacer el camino de la cruz. La primera estación la dirigen nuestros hermanos sacerdotes desde la parroquia El Señor de los Milagros, en Cuesta del Trapiche. Jesús es condenado a muerte. La primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz nos redimiste. De Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Ya no hay vuelta atrás. Aunque pareciera el fin de un camino, más bien está por comenzar el inicio o el final. Jesús es condenado a muerte. No valieron ni los gritos del pueblo que lo aclamaba, ni sus milagros, ni el haber hecho el bien. Estorbaba a los grandes y a los sumos sacerdotes, quienes le acusaban de blasfemo. No había más nada que hacer, solo condenarlo a muerte, pues ese era el precio de su osadía de haberse autoproclamado Hijo de Dios. Ante las autoridades judías y romanas, se hace realidad lo que pocas horas antes había proclamado ante sus discípulos. Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria. Jesús es condenado por haber dado a conocer la verdad y con ella haberse presentado como quien salvaría a la humanidad. No es otra cosa, sino la misión del Mesías. Este era esperado por todos, reconocido por muchos y despreciado por pocos, particularmente aquellos que tenían más recursos para reconocerlo. La condena es irreversible. No hay apelación posible. Lo que sería el principio del fin para Jesús, se transforma en el principio del fin para la oscuridad y la muerte misma, e inicio de una nueva creación. Jesús será acompañado por gente del pueblo, curiosos algunos, simpatizantes otros, pero será menospreciado por los escribas, fariseos y sumos sacerdotes, abandonado por la mayoría de sus discípulos. Al igual que 33 años atrás, cuando en la pobreza de un establo, se hizo presente el Dios con nosotros que enriqueció a la humanidad, ahora, en la tenebrosa condena a muerte, cuando se le despoja de todo, incluso su dignidad, empobrecido a no más con la condena injusta a muerte, Jesús, el inocente por excelencia, va a terminar de enriquecer a la misma humanidad, con su acción redentora y sacerdotal. Y esa nueva y definitiva riqueza, consiste en dar la vida eterna a cuantos le has confiado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada a Cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Agradecemos al Padre Juan Gabriel, también al seminarista José Sánchez, desde Cuesta del Trapiche, acompañando en este momento de oración todas las parroquias unidas de San Cristóbal, por el viacrucis que cada año vivimos, recorriendo las principales calles y avenidas de la ciudad. Este año, por las circunstancias que vivimos, y en medio de la cuarentena, desde nuestros hogares estamos unidos a través de la radio, todos con una misma intención, pedir a Dios que nos conceda su protección, que libere al mundo de esta pandemia. Desde la parroquia Santa Rosa de Lima, acompañados con el Padre Chávez, vamos a escuchar, a participar, a rezar con la segunda estación del Santo Viacrucis. Jesús carga con la cruz. Segunda estación. Jesús carga con la cruz a cuestas, a cargo de la parroquia Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, rediviste al mundo. Y después Pilato se lo entregó para crucificarlo. Juan capítulo 19, versículo 16. Comienza la marcha. El trayecto no es tan largo, pero la estrechez de las calles, el tumulto de la gente y el cansancio de la jornada, harán difícil el trayecto. Máxime cuando carga con el madero de la cruz, donde será clavado dentro de un rato. Es un madero cuyo peso se redobla por el estado del condenado. Ha sido torturado, ha azotado, y no se le ha dado nada de comer. El peso aumenta porque el mismo Jesús ha querido colocar allí todo aquello que ha venido a vencer, la muerte, el pecado, y la maldad. Aunque Él no ha querido abandonar a los suyos, casi todos ellos se esconden, o se refugian en lugares donde nadie ni los vea ni los reconozca como sus discípulos. La cruz pesa también con la soledad del condenado, soledad marcada por la injusticia y por el descaro de quienes le han condenado. Curiosamente, en esa cruz se va a realizar el sacrificio de la nueva alianza. Lo que allí acontecerá tiene que ver con el Padre que va a recibir la ofrenda del nuevo sacerdote, quien a la vez es la víctima que se ofrece, y aunque pareciera contradictorio, en esa cruz que lleva sobre sus debilitados hombros se cumple lo que en la última cena había proclamado, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Juan, capítulo 17, versículo 10. La cruz va a terminar siendo una de las mayores expresiones de comunión entre el Hijo y el Padre, comunión para la salvación de la humanidad. En ese madero se va a volver a sentir la unidad del Padre Dios y del Hijo Dios en el cumplimiento de la voluntad salvífica. En los hombros de Jesús va preparándose su propia entrega al Padre para hacer de ella el encuentro decisorio con Él que le dará la salvación a la humanidad. Ya no hay vuelta atrás. Momentos más tarde el mismo Jesús lo hará saber cuando exclame ¡Todo está cumplido! Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tierra tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a la Espíritu Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gracias a los amigos de la parroquia Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres al profesor Omar Contreras quien ha dirigido este momento de oración y seguimos todos unidos precisamente teniendo en nuestro corazón la intención común la intención que dirigimos a Jesús al Santo Cristo de la grita ser liberados de esta pandemia pedir por la paz del mundo pedir por la prosperidad de nuestra nación de nuestros pueblos por nuestros hermanos migrantes que están en otras naciones venezolanos que están en otros lugares para ellos nuestras oraciones también en este viacrucis de la ciudad de San Cristóbal todos peregrinando gracias a las emisoras que nos acompañan a las emisoras que retransmiten cada estación este viacrucis que ha comenzado nuestro obispo Monseñor Mario Moronta y desde diversas parroquias de la ciudad de San Cristóbal los párrocos o algunos de sus fieles colaboradores dirige el momento de reflexión y de oración vamos hasta Barrio Sucre en la parroquia Nuestra Señora de Fátima con el padre Jairo Clavijo para la meditación de la tercera estación Jesús cae por primera vez tercera estación Jesús cae por primera vez viacrucis significa camino de la cruz y se refiere a las diferentes etapas o momentos vividos por Jesucristo desde el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura Jesús cae por primera vez la fragilidad que se abre a la acogida nos enseña a aceptar nuestras debilidades y a no desanimarnos por nuestros fallos que adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo lectura del libro del profeta Isaías Él soportó todos estos sufrimientos y aguantó nuestros dolores nosotros lo estimamos leproso herido de Dios y humillado traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes nuestro castigo saludable vino sobre él sus cicatrices nos curaron todos errabamos como ovejas cada uno siguiendo su camino y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes Jesús cae bajo la cruz es un Jesús frágil muy humano el que contemplamos con asombro en esta estación de gran dolor pero es precisamente esta caída en tierra lo que revela aún más su inmenso amor está acorralado por el gentío aturdido por los gritos de los soldados cubierto por la llaga de la flagelación lleno de amargura interior por la inmensa ingratitud humana y cae cae a la tierra en esta caída en este ceder el peso y la fatiga Jesús vuelve a ser una vez más maestro de vida nos enseña a aceptar nuestras fragilidades a no desanimarnos por nuestros fallos a reconocer con lealtad nuestras limitaciones el deseo del bien está a mi alcance dice San Pablo pero no el realizarlo cae al suelo y pudiendo disponer de habilidades sobrehumanas de ángeles y de la ayuda de Dios pudiendo beber del cáliz de manos del padre decide no hacerlo necesita ayuda pero decide no tomarla decide seguir su agonía y sufrimiento es su decisión las personas que lo observan pueden sentirse dolorosamente sorprendidas aquella gente que lo había visto cuando vencía la enfermedad de otras personas a las mutilaciones a la muerte misma y ahora está negado a todo esto y sin embargo nosotros esperábamos dirían unos días después los discípulos de Maús si eres el Hijo de Dios le provocan todos los miembros del Sanedrín a otro salvó y así mismo no puede salvarse gritará la gente caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco caminaré en presencia del Señor también tengamos una intención muy especial por todas las madres por las mujeres de nuestra sociedad por el papel tan importante que cumplen en las familias en la iglesia en la sociedad por las madres que sufren también por la partida de sus hijos migrantes por ellas por ellas vamos a elevar nuestra oración en esta quinta estación que la dirigen nuestros amigos de la parroquia de Coromoto Jesús encuentra a su madre si es Coromoto Señor cuarta estación Jesús encuentra a María su madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo hagan lo que Él les diga ya se había incorporado y estaba un poco más cerca del Calvario cuando Jesús se encuentra con María allí estaba como siempre fiel al Hijo como toda madre buena no podía dejar ni abandonar al Hijo podemos imaginarnos el dolor que sostuvo ese encuentro el de la madre al verse impotente ante la injusticia que torturaba al fruto bendito de su vientre el del Hijo el del Hijo que no podía acercarse a ella para consolarla años atrás al inicio de su vida pública en Cana de Galilea ante la petición ante la petición de su madre Jesús le advirtió que aún no había llegado su hora sin embargo María sabía que había que inaugurar el tiempo de la gracia el hoy del Mesías como lo habría proclamado Jesús en la sinagoga de Nazaret María habría deseado que todavía no hubiera llegado la hora pues esta se presentaba en términos muy duros y desconsoladores para cualquier humano era la hora de la pasión así lo había señalado Jesús en la última cena la hora de la glorificación del Padre y de su Hijo en la vía dolorosa María vuelve a escuchar el esco de las palabras cuando presentó su Hijo en el templo una espada desgarrará tu corazón se cumplía la profecía más tarde a los pies de la cruz María va a recibir el encargo de ser la madre de todos los hombres porque les estaba entregando su vida el Hijo Jesús pero ya en ese encuentro preludio de la experiencia de lo que iba a ser el encuentro de María pero con el Hijo crucificado María entendería lo que significaba aquella hora que en Caná todavía no se había realizado y que ahora sí se estaba cumpliendo pero aún en el dolor compartido entre madre e hijo el entrecruzarse de miradas quizá hasta sin pronunciarse palabras constituyó un bálsamo para el Hijo lleno de heridas y con un fatal destino a pocos pasos y para María debió hacer la confirmación de lo que ante el ángel ella pronunció hagas en mí según tu palabra un encuentro signado por el dolor y la impotencia pero que vino a constituirse en el anuncio del cumplimiento de la profecía y la corroboración de que ya ahora sí habría llegado la hora del Hijo de María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén hacia ti morada santa hacia ti tierra del salvador peregrinos caminantes vamos hacia ti hacia ti morada santa hacia ti tierra del salvador peregrinos peregrinos caminantes vamos hacia ti gracias al padre victoriano rodríguez desde la parroquia nuestra señora de coromoto en barrio obrero unidos en oración todas las parroquias de la ciudad de san cristóbal en el viacrucis 2020 este que tradicionalmente hacemos recorriendo las calles y avenidas de nuestra ciudad y hoy recorre nuestras oraciones en cada hogar gracias a las emisoras que nos acompañan que están retransmitiendo esta señal que origina radio natividad desde el estudio multimedia de el diario católico vamos a pedir a dios que nos siga acompañando vamos a pedir a dios que siga bendiciendo nuestra ciudad nuestras dioses y de san cristóbal esta iglesia en salida y vamos a a pedir al padre iván jaime vamos a contactar con él en la parroquia divino redentor en la unidad vecinal para la meditación de la quinta estación simeón ayuda a cargar la cruz quinta estación el sirineo ayuda a jesús a cargar su cruz te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz que por tu santa cruz redimiste al mundo y obligaron a llevar la cruz a uno que pasaba por allí simón de sirene padre de alejandro y rufo que venía del campo marcos quince veintiuno era necesario que el condenado llegara al lugar del suplicio jesús sigue debilitándose y si no recibe ayuda va a desfallecer antes peor todavía dentro de la ciudad con lo cual se rompería algunas normas por eso detienen a un tal simón de sirene que venía del campo y le obligaron a llevar la cruz quizás ni sabía lo que estaba pasando y recibe un encargo insólito pero ahí está el serineo se convierte en quien le da un respiro al condenado la tradición cuenta que se convertiría en un seguidor de jesús así se cumple lo que en la última cena jesús había orado a su padre no sólo ruego por ellos sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras juan diecisiete veinte lo que aparece como una necesidad para los que quieren ver el sufrimiento del condenado a muerte también se convierte en un signo profético ya anunciado por cristo en el evangelio quien quiera ser mi discípulo que tome su cruz y me siga el sirineo se convierte en discípulo de jesús por pura casualidad pero comienza a recibir la lección con un gesto que sin duda alguna transformaría su existencia ayudará a jesús y le aliviará del peso del madero para que pueda llegar al calvario pero a la vez nos indica que si es posible cargar con la propia cruz que en el fondo es la misma de cristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén misericordia dominí in eternum cantabón misericordia dominí in eternum cantabón misericordia dominí in eternum cantabón gracias a Padre Iván por este momento de oración que une a todas las parroquias de la ciudad de San Cristóbal y del Táchira sacerdotes que desde sus hogares desde su casa parroquial dirigen este momento de oración haciendo la invitación a todos a seguir en nuestros hogares quédate en casa pues es una expresión también de caridad es una expresión de expresar de vivir el bien común el bien común de nuestra sociedad de nuestra familia el cuidarnos para cuidar a los nuestros de este virus sigamos con el momento de oración vamos a contactar con el Padre Reinaldo Balsa para la sexta estación de este Viacrucis de la ciudad de San Cristóbal 2020 en la parroquia Santísimo Salvador pidamos por nuestros fieles servidores por los movimientos de apostolado por tantos hombres y mujeres que prestan su servicio a Dios en el voluntariado en la catequesis esta estación la Verónica limpia el rostro de Jesús sexta estación la Verónica limpia el rostro de Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo que el Señor haga resplandecer su faz sobre ti la tradición habla de aquella mujer que se acercó a Jesús y le enjugó el rostro sudado lleno de sangre mezclada con el polvo del camino así le refrescaba un poco ya liberado del peso de la cruz este gesto venía a darle otro respiro al condenado a muerte la tradición cuenta que el rostro de Jesús quedó reflejado en el lienzo empleado por la Verónica Verónica significa la verdadera imagen el verdadero ícono de Jesús se trata de un gesto de solidaridad es lo que se piensa y se comenta siempre pero a la vez podemos ver un gesto profético es decir el anuncio de una realidad que se debería cumplir Pablo nos indicará con otra imagen que hemos de revestirnos de Cristo Cristo el hombre nuevo pero a la vez también se nos invita a quitarnos el velo de nuestro rostro como el que usaba Moisés es quitarnos el velo para mostrar el verdadero rostro de Cristo sí y ese rostro es el del dolor humano el de la esperanza en el Redentor y el que luego de su Pascua mostrará el del triunfo de la resurrección Verónica se acerca a darle un poco de alivio con su gesto queda reflejado el rostro del Señor en su velo este gesto a la vez tiene otra dimensión la del compromiso de seguir aliviando y limpiando el rostro de Cristo reflejado en tantos seres humanos que sufren dolores físicos y espirituales el de los niños abandonados el de las mujeres maltratadas el de los pobres y excluidos el de los enfermos el de los que sencillamente han perdido la esperanza de seguro el Señor puso su mirada en ella quizás hasta le regaló una temblorosa sonrisa de gratitud y hasta una sílaba para decirle gracias pero la gratitud quedó plasmada en el lienzo así mismo nos va a suceder a todos si limpiamos si limpiamos el rostro de Cristo en tantos hermanos nuestros así quedará reflejado en nosotros la identidad de hijos de Papa Dios y discípulos suyos Padre Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo en el mismo amor sellamos tu alianza Cristo comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo en el mismo amor sellamos tu alianza Cristo pidamos también perdón a Dios sea una de nuestras intenciones en este viacrucis implorar la misericordia del Señor implorar el perdón por nuestros pecados cuantas veces nos hemos equivocado cuantas veces nos hemos apartado de el Señor pidamos al Señor a nuestro Dios misericordioso que nos perdone que nos conceda la gracia de su amor que podamos experimentar su misericordia por nosotros pecadores que escuchemos el llamado a la conversión vamos a contactar en la parroquia Cristo Rey en las lomas con el padre Laureano Ballesteros para la séptima estación Jesús cae por segunda vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo quien pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 62 aun cuando ya no carga con el madero de la cruz no por eso deja de sentir el cansancio los azotes la mala noche las angustias de Getsemaní el temblor frente a lo que le espera intensifican el cansancio y lo debilitan más no es extraño que vuelva a caer Jesús el Dios hecho hombre se nos vuelve a manifestar como tal su humanidad está golpeada como la de cualquier ser humano que está sometido a grandes pesos el lleva el peso de la cruz aumentado en ese momento por el dolor y la fatiga tampoco le permiten que permanezca caído lo ayudarán a levantarse lo más seguro es que lo obligarán y lo harán con poca delicadeza total es un condenado a muerte a ellos les interesa el espectáculo no la persona del condenado en este momento del camino nos detenemos con Jesús para aprender la lección la urgente necesidad que tenemos todo de respetar la dignidad humana de cada ser humano la persona humana vale no por lo que tiene sino por lo que es es imagen y semejanza de Dios y gracias a este condenado a muerte y luego crucificado hemos podido llegar a ser hijos de Dios como dice el evangelio de Juan capítulo primero versículo 12 pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios estos son los que creen en su nombre en esta caída debido a la debilidad de este ser humano que también es Dios nos tenemos que dar cuenta de las debilidades y flaquezas de tantos hombres y mujeres del mundo hacia quienes hemos de fijar nuestra atención hay que ayudarlos a levantarse pero con la delicadeza de la caridad y no con la rudeza con la que de seguro levantaron a Jesús Via Crucis de la ciudad de San Cristóbal 2020 este Via Crucis que hacemos todos este camino a la cruz a través de la radio este año y unidos con todas las parroquias unidos con todo el Táchira con toda nuestra diócesis con los hermanos también en la frontera hermana república de Colombia les encomendamos en nuestras oraciones vamos a pedir también por todas las mujeres vamos a encomendar a todas las mujeres que han sufrido abusos o que han sido obligadas al mercado de la prostitución vamos a pedir por las mujeres en dificultad por las mujeres que sufren en el mundo a causa del maltrato de la trata de personas de manera especial para que sean asistidas por Dios para que sean liberadas de la opresión a la que están sometidas por sus familias para que también en las autoridades encuentren respuestas a las necesidades de estas personas ante estos crímenes también a quienes someten a estas mujeres a la trata y a la prostitución vamos a pedir a Dios que a todos nos conceda la gracia de valorar el papel fundamental de las mujeres en nuestra familia en iglesia en la sociedad que Dios bendiga a todas las mujeres a todas las madres a todas las hijas para la siguiente estación vamos a recibir una llamada de los sacerdotes de la parroquia San Juan Bautista padre Renato y los hermanos sacerdotes de la ermita para meditar la siguiente estación Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste al mundo Jesús volviéndose hacia ellas les dijo no lloren por mí lloren más bien por ustedes mismos y por sus hijos podemos preguntarnos por qué lloran esas mujeres podríamos encontrar explicaciones que van desde la presencia de planideras mujeres que por oficio lloraban ante la muerte de alguien o durante su agonía hasta mujeres conocidas y amigos de ese condenado a muerte lo más probable es que se trataba de un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús en ese momento y a María quizás algunas de ellas eran amigos de ellos o conocidas a quienes incluso él pudo haberles hecho algún milagro el Señor saca fuerzas de donde no las tienen y detiene su mirada en ellas y les da unas palabras de consuelo que suenan a advertencia no lloren por mí sino por sus hijos ya él está llegando al cumplimiento de la meta trazada y allí abrazará a toda la humanidad con la salvación prometida pero sus hijos y ellas tendrán que seguir en el camino de la vida es probable que el evangelista se haya fijado en posibles acontecimientos que sucederían luego en el futuro pero también hay una realidad escondida Jesús la vislumbró horas antes en el cenáculo cuando oraba al Padre él pedía por los suyos no solo sus discípulos sino también por otros que le irían conociendo que se quedaban en el mundo y no eran del mundo pues así como el mundo le odiaba a él lo mismo sucedería con ellos Jesús pone su mirada dolorosamente tierna en ella y les consuela en ese mismo momento volvería a repetirse la petición al Padre Dios por eso sus hijos que no quedaban libres de los empates del mundo pero que ciertamente tendrían la gracia y la fuerza de Dios para superar y vencer al mundo como él lo estaba haciendo Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén misericordia concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión de todo corazón te pido el perdón de mi delito límpiame Señor misericordia concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión de todo corazón te pido el perdón de mi delito límpiame Señor seguimos en la meditación del santo Viacrucis Viacrucis de la ciudad de San Cristóbal dos mil veinte pidamos a Jesús que va con la cruz al calvario por la iglesia por nuestros obispos por los sacerdotes por las vocaciones sacerdotales y religiosas pidamos al Señor que fortalezca las vocaciones los llamados al servicio en la evangelización en la predicación del evangelio en el servicio de la caridad a los hermanos para que demos testimonio también de nuestra fe en este momento en esta dificultad que estamos viviendo en la humanidad para que la fe la fortaleza de la fe esté siempre en nuestro corazón vamos a a vivir la meditación de la novena estación Jesús cae por tercera vez desde el 23 de enero en la parroquia Jesús Obrero con Monseñor Ángel Delgado novena estación Jesús cae por tercera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos y por tu santa cruz redimiste al mundo quien subirá al monte del Señor el hombre de manos inocentes y corazón puro Salmo 24 Otra caída la tercera muchos podrían pensar que no llegaría pero se volvería a levantar ese número 3 un símbolo que volvía a repetirse en ese camino doloroso al Calvario con la tercera caída y levantada Jesús como que se atreve a perdonar también a Pedro que lo negó tres veces para eso había venido para perdonar el pecado y que gran pecado ese de la negación por puro miedo Jesús cae por el peso de la fatiga y de la debilidad pero se levanta ahí está el mensaje para Pedro y para todos nosotros por otro lado podríamos ver un anuncio nuevamente profético de algo ya indicado por Jesús que destruyeran el templo y él lo levantaría en tres días nos enseña el evangelista que Jesús había dicho que se trataba del templo de su cuerpo tres caídas y tres levantadas la debilidad del cuerpo alcanzaría la mayor de las fuerzas tres días más tarde con la resurrección ante esta caída estamos invitados a asumir la actitud de Jesús quien pone la mano en el alado y vea atrás no es digno del reino de Dios cualquiera que sea el peso y la responsabilidad que tenga nuestra propia cruz hay que ir hacia arriba hacia la meta Jesús nos advierte que humanamente podemos desfallecer y hasta caer con la importancia de la meta y del compromiso de alcanzar la plenitud nos debe llevar a levantarnos y seguir con la mirada puesta en el reino de Dios te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo amémonos de corazón no de labios ni de oídos amémonos de corazón no de labios ni de oídos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos gracias a la parroquia del 23 de enero por compartir esta meditación a Monseñor Ángel Delgado estamos en el Viacrucis de la ciudad de San Cristóbal vamos a pedir por nuestros hermanos encarcelados por quienes están en las cárceles para que Dios les acompañe les bendiga les acompañen este camino de conversión pedimos de manera especial también por aquellos que están en las cárceles de manera injusta están allí que son inocentes que son sometidos por quienes han sido despojados de la libertad para contemplar y meditar la siguiente estación la décima estación vamos a escuchar la meditación de los frailes dominicos en el ángel en la parroquia santo domingo guzmán jesús es despojado de sus vestiduras jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo cuando los soldados pusieron a cristo en la cruz se repartieron se repartieron su ropa en cuatro partes juan 19 23 jesús cumple las escrituras en el cántico del siervo de llavé se anuncia que éste será ultrajado despreciado torturado ya ha sido torturado horas antes menospreciado fue conducido al suplicio ahora está en las puertas del mismo pero antes hay que despojarlo de sus vestiduras y exponerlo en su desnudez para la irrisión de los presentes la forma como será despojado de sus vestiduras no cumple ningún protocolo de urbanidad todo lo contrario sus vestidos le serán desgarrados de su cuerpo al cual se adhirieron por la sangre que emanaba de las heridas no importa el dolor ni el ardor total va a ser crucificado dentro de pocos minutos que importa un sufrimiento más para cumplirse las escrituras también sus vestiduras fueron repartidas entre los soldados que se hallaban ahí en el lugar del suplicio que harían con ellas no se sabe a lo mejor alguno de los guardias la guardaría como una especie de trofeo de guerra el señor queda sin nada desnudo la gente podrá observar causada por los latigazos recibidos y por otros golpes que les fueron dando verán también el maltrato que le causó la cruz que llevó sobre sus hombros aquel cuerpo joven parecía el de un anciano pronto a morir pero con una diferencia el envejecimiento se debía a la tortura y al dolor que estaba sufriendo el colmo del menosprecio lo tuvo que sufrir Jesús ni siquiera son capaces de guardar su pudor su desnudez es mostrada al mundo pero así cumple lo que nos enseña el apóstol Pablo no dudó en rebajarse en hacerse el más pequeño para dar la salvación a la humanidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor allí está el Señor anunciamos su memoria celebramos su pasión el misterio el misterio de su muerte y de su resurrección donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor como iglesia doméstica seguimos viviendo este viacrucis de la ciudad de San Cristóbal desde nuestras casas los fieles de la ciudad de San Cristóbal los fieles de toda la diócesis de San Cristóbal viviendo este momento de oración como iglesia doméstica desde nuestros hogares una semana santa en nuestras casas como iglesia doméstica y seguramente tenemos un altar que acompaña nuestro momento de oración el del Santo Viacrucis como también los demás momentos de reflexión de las celebraciones de la Eucaristía que a través de la radio de la televisión los diversos medios de comunicación acompañan y tenemos un crucifijo miremos al crucificado miremos a Jesús en la cruz y contemplemos su amor contemplemos la misericordia de Dios que muere para darnos la salvación vamos a contemplar esta estación la decima primera estación desde la parroquia San José Jesús esclavado en la cruz tenemos en línea al padre Alirio parroquia San José un décima estación Jesús esclavado en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo cuando llegaron al monte llamado de la calavera lo crucificaron a él y a los malhechores una a su derecha y el otro a su izquierda ya no hay vuelta atrás el condenado a muerte está cumpliendo su sentencia el dolor aumenta por la impotencia y la indefensión ahora para colmo de los colmos recibe burlas y hasta ofensas poco aliento le queda y poca palabra podrá decir sus ojos que se irán opacando ante la intensidad de la luz solar y la cercanía de la muerte logran ver a los que están disfrutando del suplicio y a los pocos que le acompañan con amor y compartiendo el dolor su madre algunas mujeres el discípulo amado y algún otro seguidor medio escondido en el lugar sus palabras siguen siendo un mensaje para pedir el perdón al padre hasta con una justificación pues no saben no saben lo que hacen para conocerle para concederle el paraíso al buen ladrón compañero de suplicio para bendecir la madre y convertirla en madre de la humanidad también para expresar su angustia ante el aparente olvido del padre y para exigir un poco de agua pues la sed lo castiga más todavía en la cruz está el nuevo rey coronado por Pilatos muy a pesar de los sacerdotes y escribas en la cruz está siendo vencida la muerte y el pecado en la cruz está naciendo la vida nueva en la cruz está gestando la nueva creación para eso ha venido el señor así da cumplimiento a la promesa hecha a los antiguos si cuando comenzó la vía dolorosa ya no había vuelta atrás ahora tampoco la hay todo lo contrario se abre una nueva puerta en la historia de la humanidad ese momento más solemne de Jesús con el cual le da total sentido a lo que ha venido predicando y haciendo es el momento culminante de su presencia en la historia de la humanidad ya se ha cumplido el encargo del padre y Jesús abre sus brazos sacerdotales para ofrecerse como víctima a favor de los hombres como el buen pastor y el verdadero amigo por amor es capaz de dar la vida por los suyos es lo que está haciendo desde la cruz muchos ni siquiera saben lo que está aconteciendo pues creen que han eliminado a un blasfemo a quien disfrazaron con un falso positivo al condenarlo por revoltoso no se dan cuenta de que aquel árbol del jardín del edén ha sido cambiado por uno nuevo cuyo fruto si podrá ser degustado por todos ya que no nos hace dioses pero si hijos del Dios de la vida y del amor pueblo mío que te he hecho en que te ofendí respóndeme respóndeme mío que te he hecho en que te he ofendido respóndeme en el camino de la cruz somos invitados a morir con Cristo a morir con Cristo en la cruz es una invitación plena a la conversión a morir al pecado morir a la maldad al egoísmo a morir a la tristeza a la desesperanza morir con Cristo en la cruz también entregar nuestra vida para salvarla para colocarla al servicio de nuestros hermanos al servicio de la iglesia al servicio del evangelio como Jesús nos enseña en la cruz dando su vida por todos nosotros vamos a contemplar a meditar la decimasegunda estación del viacruz de la ciudad de San Cristóbal desde la parroquia el santuario nuestra señora del perpetuo socorro con los padres redentoristas decimasegunda estación Jesús muere en la cruz decimasegunda estación Jesús muere en la cruz te oramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y Jesús gritó muy fuerte en tus manos padre encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró del evangelio según San Lucas son las tres de la tarde de aquel viernes santo en la misma hora en la que los sacerdotes solían sacrificar los corderos que iban a ser comidos durante la cena de la pascua de los judíos en la hora en que muere el cordero de Dios el nuevo cordero pascual inmolado por todos los hombres el sacerdote es el mismo cordero con lo que se conjugan las dos acciones en Jesús el del sacerdocio que ofrece y el cordero que es ofrecido los dos en una misma persona que también así cumple la voluntad de Dios padre poco antes el crucificado dice dos palabras con las que explica el acto supremo y pascual de su entrega todo está cumplido en tus manos encomiendo mi espíritu son las palabras de quien ha culminado su misión y se entrega en plena comunión como siempre lo ha sido al padre ya no hay cansancio y quizás para unos cuantos la desilusión de que el espectáculo no dure un poco más solo una voz llena de fe reconoce lo que ha sucedido la del centurión romano cuando exclama perderá mente este era el hijo de Dios un pagano es quien lo reconoce las últimas palabras de Jesús y el final de la hora del calvario dan cumplimiento a lo que el mismo Jesús le dijera a Nicodemo tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para salvarlo llegó la verdadera hora de Jesús no la de cambiar el agua en vino sino la de destruir el pecado y borrar la oscuridad con la luz que brotará del costado de Jesús de donde emanará agua y sangre así nace la nueva humanidad se ha llegado al colmo de la encarnación Dios y hombre verdadero nacido en Belén y muerto en Jerusalén así fue la solidaridad extrema de Dios que no dudó en ofrecer su vida con una muerte de cruz para la salvación de todos al entregarse en las manos del Padre sencillamente demostró que de verdad todo está cumplido Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén atende domine et miserere cuia pecabimus tibi atende domine et miserere cuia pecabimus tibi aterrexume e omni un redento oculos nostros sublevamus flentes ex ex aus crictis suplicant un pende atende domine et miserere cuia pecabimus tibi a veces pensamos que todo está perdido y nos mantenemos en la desesperanza, caemos en la depresión, nos dejamos llevar por una tristeza, se nos presentan las dificultades y olvidamos a Jesús, nos olvidamos de quien entregó su vida para salvarnos. En el camino de la cruz encontramos un llamado a confiar plenamente en Él, a confiar en el Salvador, quien nos ha dado la salvación, nos ha mostrado la misericordia del Padre. Por eso dejemos en las manos de Jesús, del Crucificado, de Cristo, todas nuestras desesperanzas, tristezas, depresiones, enfermedades, los miedos y temores, tal vez tenemos temor durante este tiempo de pandemia, que debemos colocar también en la cruz del Señor, en las manos del Señor. Debemos confiar plenamente en Él, es un momento para fortalecer nuestra fe. Por eso pidamos al Señor que su presencia salvadora en la cruz, en nuestra vida cristiana, nos dé fuerza, fortaleza para seguir adelante en su nombre. Vamos a meditar la decimatercera estación desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario, con el Padre Urbina. Jesús es bajado de la cruz. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. José de Arimatea fue a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Hasta Pilatos se admiró que el crucificado hubiera muerto tan pronto. Sus más allegados, entre ellos José de Arimatea y Nicodemo, obtenido los permisos correspondientes, se apresuraron a bajarlo de la cruz. Para que no permaneciera allí hasta que terminara la fiesta de la Pascua. No querían que su maestro sufriera la corrupción de su cuerpo pegado a una cruz. Lo bajan. Esta vez sí podemos imaginarnos que con más delicadeza que con aquella con la cual le despojaron de sus vestidos y lo crucificaron. Y antes de envolverlo en la sábana para luego conducirlo al sepulcro, lo colocaron en los brazos de la madre. ¿Cuánto hubiera dado María para devolverle la vida? Sobre todo ella que le había dado la vida al Dios que se había hecho hombre. Misterio del amor de Dios a través de la encarnación de la cual María fue instrumento especialísimo. De seguro fueron pocos minutos que al igual que el tiempo de la agonía sobre la cruz le resultaría a María toda una eternidad. Podemos contemplar en este gesto la mirada amorosa de María hacia su hijo. El corazón traspasado por la espada que le había profetizado Simeón años atrás. El deseo inmenso de que volviera a la vida, pero ahí estaba en sus brazos los mismos que lo cargaron cuando recién nacido. Esta vez no sería en un pesebre, sino en un lienzo nuevo y blanco donde reposaría el maestro. Su discípulos lo tomarían en los brazos de la madre y lo envolverían en dicho lienzo para llevarlo a la sepultura. No había mucho tiempo, pues estaba cercana la Pascua. Por eso las mujeres cercanas a Jesús tendrían que esperar tres días para limpiarlo y cubrirlo con los bálsamos de rigor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Peque, peque, Dios mío. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Hoy más que nunca debemos ser hombres y mujeres de esperanza, fortalecer nuestra esperanza, esperanza en Cristo, el Salvador. En medio de las dificultades, en medio de la pandemia, en las circunstancias que vivimos, con los problemas políticos y sociales que afronta nuestra sociedad, debemos mantener nuestra esperanza. La esperanza en Dios, la esperanza en Jesús que nos dará la salvación. La esperanza en ser hombres y mujeres nuevos para dar testimonio de nuestra fe en nuestros campos de trabajo, en nuestras familias, donde nos encontremos. Pidamos al Señor que hoy y siempre seamos hombres y mujeres de esperanza. Vamos a meditar la decimacuarta estación con el padre José Luis Arellano desde la rectoría San Juan María Avianey, desde el barrio El Río, acá en San Cristóbal. Décima cuarta estación. Jesús es sepultado. Décima cuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Lucas 23, 53. Esta vez no sería una cueva donde se guardaban los animales, como aquella gruta de Belén. Ahora sería un lugar nuevo que nadie había usado, donde reposaría el cuerpo sin vida del maestro. Lo llevan allí de manera apresurada, pues es cercana la hora del sabat de la pascua. Lo colocan y cierran con una gran losa la puerta del sepulcro. Pareciera que ya no hay más nada que hacer. Es cierto que había anunciado que resucitaría, pero ante el dolor de lo acontecido, nadie parece reparar en esta profecía. El dolor, la frustración y el miedo parece triunfar. Pareciera que la oscuridad ha vencido una vez más. Todos van regresando a sus lugares, en una casa posiblemente donde habían cenado el cordero pascual. Comienzan a reunirse los discípulos con María. Llega todo lloroso Pedro, arrepentido y sin saber qué más decir. Otros parecen estar enmudecidos ante la ausencia del maestro. Nadie quiere saber nada. Nadie quiere hacer nada, sino esperar a que pase la fiesta de la pascua para poder regresar a sus casas, como era el caso de Cleofás y su compañero que regresarían a Emaús, terminada la fiesta de la pascua. El sepulcro nos habla del silencio. Es el tiempo para no hablar, para llorar la ausencia del ser querido. En el caso de Jesús es nuevamente el desierto donde se encuentra solo, pero a la vez es el tiempo donde se está gestando algo nuevo que explotará horas después. En el desierto Jesús vence al demonio. En el sepulcro Jesús va a terminar de vencer a la muerte. Pareciera a los ojos de cualquier ser humano que es el lugar del fracaso, sobre todo de alguien que se había presentado y fue reconocido como un gran líder, un profeta especial y un maestro lleno de autoridad. Sin embargo, es el lugar donde se termina de fraguar la nueva creación que brotará con la luz de la resurrección. Al contemplar a Jesús sepultado, sencillamente podemos ver en este evento, como Jesús se sometió en todo lo que exigía el hecho de haberse encarnado. Murió y fue sepultado. Así bajó a lo más íntimo de la tierra, representado en el sepulcro, como todo ser humano, para luego resurgir desde allí, victorioso y contagiando victoria a la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado, en verdad resucitó. Es la decima quinta estación la que vamos a meditar a continuación y la que nos indica que Cristo está vivo. Cristo ha resucitado para darnos nueva vida a todos nosotros, para renovar la fe, para renovar la esperanza, para renovar también la caridad entre hermanos, con el prójimo. Vivir así nuestra expresión de vida cristiana en ese Cristo vivo, presente en los sacramentos, presente en su palabra y que estos días nos permite hacer comunión con Él, que estos días nos permite fortalecer también nuestra iglesia doméstica en nuestros hogares, durante nuestra cuarentena, en ese Cristo que está vivo y nos acompaña. Vamos a contemplar esta estación desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Décima quinta estación. Jesús resucita. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Para muchos, el camino de la cruz acaba en la sepultura. Para un creyente en Jesús, el camino culmina donde empieza otro nuevo, el de la luz. Vencedor de la muerte y de la oscuridad, el domingo, nuevo día del Señor, hay una profunda explosión de amor con la resurrección del Hijo de Dios. Manifiesta totalmente su gloria, la misma del Padre. Si con la pasión Jesús había mostrado su radical humanidad, con la resurrección, con su cuerpo llagado pero reluciente con la luz de la Pascua, Jesús se muestra como Dios verdadero, vencedor y creador de algo definitivamente nuevo. En la resurrección, aquellas palabras del centurión romano adquiere un cumplimiento decisivo. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Comenzará a manifestarse a las mujeres, a los discípulos de Maús, a todos los demás discípulos, y ante la incredulidad de Tomás, profetiza, felices los que sin ver, llegarán a creer. Las interrogantes que la gente se hacía ante la enseñanza nueva, ante los milagros y prodigios que realizaba, ahora encuentran una respuesta. La autoridad del Maestro, la fuerza y el poder del profeta, le vienen precisamente de su divinidad, la cual le ha permitido y llevado a romper el cerco de la muerte, fruto del pecado. Es el Cordero Pascual, inmolado. La nueva y eterna alianza se sella con su sangre, pero permanece actual en el tiempo presente y futuro. Ahora los discípulos han heredado la fuerza y el poder del Maestro, y podrán anunciar su muerte y proclamar su resurrección hasta que Él vuelva al final de los tiempos. Ahora es el tiempo de la transformación, del hombre nuevo, de la nueva creación. Todo ha cambiado, y si antes la humanidad estaba acorralada y dominada por la oscuridad, ahora todos los hombres pueden llegar a ser luz en el Señor que la hizo brotar con su resurrección. Ya se ha superado el dolor y la tristeza de días atrás, y los discípulos, aunque puedan recordar su pasión, no dudarán en presentarse como testigos del resucitado, aquel que no fue vencido por la muerte, sino que hizo brillar la luz de la salvación para todos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, El camino de la cruz nos ayude a seguir haciendo este camino también de la Semana Santa, desde nuestros hogares, Semana Santa en casa como una iglesia doméstica, que nos permita vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Seguimos pidiendo a Dios que nos conceda la gracia de su bendición, de ser liberados de esta pandemia, y de que todos también asumamos nuestras responsabilidades en lo que nos corresponde para ser mejores ciudadanos, siempre mejores cristianos como hijos de Dios. Pedimos al Padre Javier Parra, párroco de la Catedral de San Cristóbal, para que dé la conclusión de este momento de oración, de este acto piadoso del Santo Viacrucis de la ciudad de San Cristóbal 2020. Hemos recorrido el camino de la cruz y llegamos al inicio del camino de la luz. Es un ejercicio que nos permite reafirmar nuestra comunión con el Señor Jesús. Él se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. No dudó en asumir incluso el trance de la muerte. Lo hizo con sentido sacerdotal, pues presentó al Padre la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y Él mismo era esa víctima. Por la fuerza de su resurrección, nos ha convertido a cada uno de nosotros, sus discípulos, en ofrendas vivas para Dios Padre. El ejercicio del Viacrucis nos tiene que ayudar a sentir esta realidad y así, al identificarnos con el Crucificado, volver a tomar conciencia de que somos esas ofrendas vivas que se siguen presentando al Padre en pro de la humanidad. Culminamos este ejercicio invitándonos a profundizar en el misterio del Dios encarnado y redentor del cual somos discípulos. Lo hacemos reafirmando nuestra fe en Él, en el Padre que recibió su ofrenda pascual y en el Espíritu que lo ungió para que cumpliera su misión. Por eso rezamos ahora. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Terminamos con una bendición. Dios y Padre Todopoderoso, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo Consolador, nos acompañe siempre con su bendición. Amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este inédito e histórico viacrucis de la ciudad de San Cristóbal. En medio de la pandemia, en la cuarentena que todos estamos viviendo, les invitamos, exhortamos a seguir viviendo la cuarentena, a permanecer en nuestros hogares. Estamos en Semana Santa, los templos están cerrados, pero la Iglesia sigue viva, y sigue viva como Iglesia doméstica. Desde nuestras casas vivamos la Semana Santa en oración, allí con nuestro altar, en sintonía de esta radio, viviendo también las ceremonias a través de la televisión, a través de las redes sociales. Y así fortalezcamos nuestra fe, nuestra oración, nuestra petición al Santo Cristo de la Grita, para ser liberados de esta pandemia. Y que todos nosotros aceptemos también el llamado a la conversión, y seamos hombres santos, mujeres santas, que escuchan y viven la palabra de Dios. Agradecemos a todas las emisoras de radio que nos han acompañado, unidos en este momento de oración por el Táchira, desde la diócesis de San Cristóbal, por Venezuela y el mundo. Muchas gracias a todos, y que Dios les bendiga. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz, me dijo que él quería, que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí soy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí soy, Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar.